Música Compañeras diputadas, compañeros diputados Vengo a reiterar ante ustedes mi voto en contra de estas reformas que no solo enajenan los recursos de nuestra nación los hidrocarburos, la electricidad, la tierra, el subsuelo incluso nuestra fuerza laboral no solo autorizan un daño irreparable a nuestro medio ambiente y dejan endeudadas a las presentes y próximas generaciones de mexicanos y mexicanas sino que ponen en riesgo los más elementales derechos humanos de quienes habitamos este país el derecho a la salud, la alimentación, el agua potable con el endeudamiento que se aprobará en un momento por los diputados del PRI y el PAN En este contexto, el dictamen que hoy debería analizar transforma a Penex en una empresa energética e industrial a la cual se le permite celebrar alianzas, asociaciones, convenios y contratos así como realizar actividades en el plano internacional sin embargo, diputadas y diputados, la ley debe desde su propio planteamiento tiene serios problemas conceptuales con serias consecuencias en el terreno político y administrativo en el artículo 2 se refiere a petróleo mexicano se refiere que petróleo mexicano es una empresa productiva del estado de propiedad exclusiva del gobierno federal que aberración más grande Pemex no es ni puede ser propiedad de ningún gobierno sino propiedad de la nación o del estado y esto es así porque si atendemos a la teoría del estado este es por definición la organización política de la sociedad y se haya dividido para su ejercicio en diferentes poderes el gobierno es solo una parte de esa organización política administrativa y ejecuta sus decisiones sus objetivos directos en lograr el cumplimiento de los fines de aquel es el centro del cual se ejerce el poder político sobre la sociedad como tal presenta variaciones en cuanto a sus formas y sistemas mientras el estado siempre permanece idéntico en esencia asimismo el ejercicio de este derecho es primordial pues la transparencia en el gobierno y la rendición de cuentas favorece la eficacia de las instituciones ahora más que nunca será necesario que el monitoreo ciudadano ejerza todo su poder y que la rendición de cuentas se encuentre en su máxima expresión no podemos ni debemos endosar nuestro presente ni futuro por eso y en estrecha relación lo que el tema se está tratando es la transparencia y rendición de cuentas está el tema de la evaluación de Pemex como organismo público esta actividad no puede ser realizada solo por órganos internos o externos por más independientes que estos sean aunque sabemos cuáles son las conclusiones de entes que son contratados por los mismos organismos que se proponen por el contrario las auditorías de las instituciones públicas deben ser efectuadas por la auditoría superior de la federación como órgano especializado de la cámara de diputados así lo establece la fiscalización y rendición de cuentas de la federación en este sentido la reserva que propongo a consideración se define a corregir el error establecido en el artículo segundo y establecer que será el estado el propietario exclusivo de Pemex y no el gobierno federal por su parte en el artículo séptimo propongo sujetar todos los actos jurídicos que celebre Pemex a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental así mismo en el artículo 50 se propone que la vigilancia en un momento termino y auditoría de Pemex sus empresas productivas subsidiarias y en su caso empresas filiales sea realizada por la auditoría superior de la federación por otra parte el artículo 75 se propone que la actividad que realice la empresa se sujeten a los principios de economía eficacia eficiencia imparcialidad honradez así como transparencia es cuanto señor presidente gracias gracias